Hola, hola, ¿cómo están? Seguimos aprendiendo sobre el uso de las herramientas digitales. En este video le voy a contestar la pregunta a Ángel. Me escribió contándome que está dentro de un grupo de WhatsApp de los jueves y a la hora de armar las listas no sabe cómo poner su nombre. Para confirmar las compras, para formar parte del equipo. Entonces en este video vamos a ver cómo hacer para sumar nuestro nombre en las listas en los grupos de WhatsApp. Vamos a ir directamente al ícono de la aplicación de WhatsApp. Vamos a tocar con la yema del dedo para que se abra. Y desde ahí nos vamos a posicionar en el grupo, en donde está corriendo una lista. En este caso es una lista que nos tenemos que anotar para comer, para pedir la comida. Yo veo que llega nombre de alguien y que cada vez va habiendo más personas. La forma de poner nuestro nombre en esa lista es mantener presionado con el dedo el mensaje. Y desde ahí vamos a ir arriba, los tres puntitos que están a la derecha vamos a poner copiar. Vamos ahora al espacio de abajo en donde dice mensaje y tocamos con la yema del dedo y mantenemos presionado dos segundos para que nos dé la posibilidad de pegar. Ahí se pegó toda la lista. Yo voy a tocar en el teclado el botón Enter para que vaya abajo. Pongo el número 9 y escribo mi nombre. Una vez que hago eso le doy al Enter con el botoncito verde, el globito, y ya aparece mi mensaje con mi nombre en la lista. Yo lo voy a borrar acá porque ya me puse mi nombre. Así que bueno, espero que haya quedado claro. Ángel, ¿cómo tenés que hacer para agregar tu nombre? Cualquier duda o consulta la podés dejar en los comentarios de este video. Espero que sigan muy bien y les mando un abrazo grande. Chau, chau.